Se ha convertido en un ritual diario, un ritual colectivo, en una ciudad traumatizada por el COVID-19, en donde murieron más de seis mil personas debido a la pandemia, y en donde se impuso un confinamiento obligatorio, que les impidió despedirse de sus seres queridos. Acuden al cementerio para llorar y recordarlos. Las tumbas de los fallecidos de COVID-19 en Bérgamo, la ciudad más afectada de la región de Lombardía, están casi siempre en la misma Ea. Son sencillas y conmovedoras, un lugar de descanso para viejos y jóvenes fallecidos. El COVID-19 no discrimina. Al igual que en Gran Bretaña, exigen una investigación pública sobre el manejo de la crisis por parte del gobierno. Pero aquí las familias de los fallecidos han incluso demandado a las autoridades. Armando Invernizzi murió en marzo. Su viuda Mónica y su hijo Nicola exigen respuestas. No quieren dinero ni compensación, sino que reconozcan sus errores. Es contra cualquier persona y le compete a la parte acusadora hacer las investigaciones. También porque creemos que casi todos han cometido errores. La denuncia es contra personas desconocidas. La única cosa que pedimos es no incluir a los médicos. Porque vimos a lo que se enfrentaron. El tsunami que les cayó encima. En Bérgamo, al igual que en el resto de Italia, ya no hay confinamiento, pero es obligatorio el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Al entrar en un restaurante o bar, te miden la temperatura y no se pueden tomar bebidas alcohólicas en la calle después de las 7 de la noche. En la parte alta de Bérgamo, está el casco antiguo, una hermosa ciudad medieval, que en el siglo XIV, formó parte de la República de Venecia. Aquí están volviendo lentamente a la normalidad. Aunque pueda parecer que hay mucha gente en las calles, normalmente hay más y este año, se ven pocos turistas extranjeros. La ciudad y sus habitantes están lejos de superar lo que sucedió. Tratar de seguir adelante es el trabajo del alcalde de Bérgamo. Giorgio Gori ordenó el confinamiento en marzo y ahora supervisa su levantamiento. Me imagino que todos los países tienen que aceptar que lidiar con la pandemia de COVID-19 no termina al cabo de unas semanas o meses, sino que es algo que se prolonga en el tiempo. Exactamente. Creo que gran parte de nuestras dificultades proviene de la incertidumbre que tenemos que enfrentar en lo que respecta a este nuevo enemigo. Porque ya han pasado casi seis meses desde que empezó. Y todavía no sabemos con exactitud a qué clase de enemigo nos estamos enfrentando. No sabemos si el virus está mutando. No sabemos si la carga viral está bajando. No sabemos si efectos permanentes. No sabemos si la temperatura exterior tiene algo que ver. Como sucede con la gripe normal en otoño. Entonces no sabemos si volverá. Son muchas cosas que todavía no sabemos. Yo creo. Y esto es lo mismo que les digo a mis conciudadanos. Que tenemos que estar preparados para coexistir con este virus. Ante el temor a una segunda oleada de este virus mortal, Bérgamo es un lugar cauteloso y melancólico. No se olvidarán de lo que sucedió, pero seguirán adelante con distanciamiento social, con las manos limpias y con mascarilla. Stuart Ramsey Sky News en Bérgamo